Aquí sí que todos cantan, para que veas, para que veas, de todo como en botica, menos lo que están pensando, puro macho, puro macho, cámpate Gonzalo, ahí estamos, ahí estamos, el corrido de Gracielo, ellos se cayeron por ahí, ahí estamos, ya estamos, pues cállale de una vez, échale pues. Y arriba la chuna viejo, y el ojo de agua también, oiga, casi no. En el estado de Cega, así el hogar de Avivio, y traficando la droga. Su avioneta se compró. El jefe de federales, y tanto lo investigaron, que cuando venía a Oginagra. Tan solo iba a traficar. Ganaba mucho dinero, porque sabía negociar, tenía un rancho ganadero. Con bancas para exportar. Una vez que lo agarraron, un hombre le fue avisado, que le sitiaban la casa. La policía federal. La policía federal. La policía federal. Y así lo fue a festejar, el día de su cumpleaños. Y a todos dio de tomar. Pa' pronto los federales, asaltaron el salón, y a gracia lo se llevaron. Al cuartel de Guarnición. 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 El avión particular ¿La pila de agua le gusta a usted? ¿No le gustaría que lo bautice?